Hola, soy Natalia Casavalle y me dedico a diseñar y elaborar tortas temáticas utilizando técnicas artísticas. En esta masterclass voy a enseñarte cómo realizar una torta con la forma de este simpático gatito, combinando en su estructura partes de torta real y partes en cereal de arroz. Voy a mostrarte con detalle todo lo necesario para lograr formas a través del tallado en torta real, cómo incorporar partes en la estructura modeladas en cereal de arroz, cómo sellar la pieza rellenando espacios, diferentes maneras para forrar tortas con formas no tradicionales y cómo modelar cada una de las piezas para dar vida a este personaje. Voy a contarte también cómo lograr detalles de textura y de color utilizando pintura con aerógrafo. Para formar parte de esta clase no necesitas tener experiencia previa en este tipo de tortas, solo animarte a explorar o a profundizar estas técnicas que te harán la posibilidad de realizar muchas tortas diferentes y originales.